Bueno, ahí está la primera entrega de New Link Dominicana. Es parte del valor agregado que va a tener Decisión 2020, donde estaremos orientando al televidente, orientando al televidente. Usted toma y deja, como lo quiera creer, pero es nuestro deber ver las tendencias, porque son tendencias, de cómo andan las preferencias electorales. Eduardo Balcalce, director de New Link Dominicana, nos acompaña en esta primera entrega para comentar lo que acabamos de ver. Y yo arranco, Eduardo, con una pregunta. ¿Por qué no hablamos un poco de la metodología que utiliza New Link, incluso de la periodicidad con que tendremos estas mediciones? Bueno, Nelson, tú acabas de decir algo súper interesante y es obviamente el tema de que esto debe abrir el debate, permitir el debate. En un primer programa, bueno, pues tener un primer sondeo de este tipo, pues habla muy bien de cómo ustedes quieren conducir Decisión 2020. Este obviamente es un sondeo que lo que analiza es la participación, la intención de participación en las primarias. Esto es lo primer, primer punto. Segundo punto, lo que hicimos fue una... es que la población puede participar. Son 600 personas en las cuales el 100% completó todas las preguntas. Fue desarrollado a final de la semana pasada, con lo cual es datos muy recientes. Y lo que comienza a permitir como principales hallazgos, obviamente es que más de un 56% de la población ha dicho que quiere ir a participar a las primarias. Hay cerca de un 25% que dice que no va a ir, con lo cual se asemeja mucho a la extensión natural que han tenido las elecciones generales del país. Y el dato, que para mí es el primer dato relevante, es que hay un 18% que no sabe si va a ir a votar. Con lo cual es un área de mucha oportunidad para los candidatos. Todavía hay campo para poder capturar a muchas de estas personas y obviamente moverlas a que participen dentro de las primarias de sus propios partidos. Un 56% dispuestos a votar en una primaria es mucho. Una primera primaria es en este formato, que es un formato que los mismos partidos, la Junta Central Electoral, ustedes como medios están educando a la población a cómo participar. Pienso que es una cifra muy alta, Nelson, como tú indicas. Es importante, Eduardo, y te agradecemos una vez más que estés acá con nosotros. Porque New League no es la primera vez que hace sondeos de esta índole. Ustedes tienen incluso durante todo este año, en lo que pude revisar para analizar el panorama reciente, haciendo algunos sondeos. ¿Cómo has podido analizar lo que ustedes presentaban a principios de año con lo que estamos viendo en este panorama, donde ya entiendo el presidente de la República, Danilo Medina, dejó claro que no iba a participar en el proceso. Eso también estaba movilizando un poco y cambiando los escenarios. Estamos hablando de 11 candidatos del Partido de la Liberación Dominicana y al menos cuatro del PRM. ¿Cómo has visto el cambio? ¿Hay nuevos actores? ¿Hay otros que ya no están? Catherine, muy buena observación. Lo primero, como bien tú indicas, las cifras son las primeras cifras, luego de obviamente del presidente haber anunciado que no en su intención de participar de nuevo en el proceso electoral, y obviamente luego de haber culminado toda la inscripción de todos los candidatos. Entonces es una información muy reciente, muy fresca. Hay nuevas figuras, que algunos que suben, algunos que se ven reducidos. Lo interesante es que incluso las tendencias, si tú vas viendo el nivel de participación o del peso que tiene cada uno de los partidos, están muy asimilados, están muy parecidos a como están las dos grandes fuerzas que hoy dominan el panorama político. En la parte ya del PLD lo interesante es que igual es el primer sondeo que comienzan a salir algunas figuras que se inscribieron más recientemente, y tú puedes apreciar como ustedes presentaron, donde obviamente un expresidente que en tres ocasiones ha sido presidente, ampliamente conocido, dos años en campaña, pues es normal que aparezca con cerca de un 58, 59% en primer lugar. Luego obviamente el resto de las figuras que son más recientes, algunos tienen un año, otros menos, pues cabe destacar como Gonzalo Castillo ha sido una de las figuras que luciría, que ha ido colectando más la atención dentro de todos los candidatos PLDistas. Sin embargo, como te digo, todavía es muy pronto, es algo que iremos viendo en los siguientes sondeos, este es el primero punto de partida para poder abrir el debate y la discusión, pero es interesante ver cómo se ha ido comportando cada una de las figuras, y esto obviamente les sirve como una herramienta también para saber dónde tienen que reforzar y dónde tienen que hacer trabajos de posicionamiento, de cambiar sus discursos o de reforzar en algunas zonas. Pero el primer hallazgo dentro de la parte del PLD obviamente es, como al ver están inscritos todos, pues bueno, la figura del señor Castillo pues sale como la siguiente después del expresidente. 17.7% después del 58.5%. Y luego Francisco Domínguez Grito y Navarro, y el señor Andrés Navarro, pues serían las cuatro figuras con los porcentajes más altos dentro del PLD. Pero lo de Gonzalo es significativo, porque con apenas semanas... 19 días. ...duplica prácticamente la votación o la simpatía de sus más cercanos, que es Domínguez Grito. Y claro, tú referías tres veces al presidente de la República, aparece con esa altísima votación o ese altísimo nivel de valoración. ¿Podría decirse de entrada que esa entrega de New Link perfila por dónde andarán las candidaturas el 6 de octubre? Mira, a mí no me... Como esta es la primera, deberíamos de estar esperando poder tener un par de sondeos adicionales que te permitan tener un patrón. Te hablaba de la periodicidad. De la periodicidad. Esto lo vamos a estar haciendo, obviamente, coordinándolo con ustedes directamente. Obviamente, la idea con Alvanelli es que tenemos un gran número de aquí hasta que lleguemos a las elecciones. Esto, la tendencia puede ser que cada dos o tres semanas... Me apunta Alvanelli, que está acá con nosotros, que no te vas a escapar, que es cada mes y medio que la vamos a hacer. Exacto, te iba a decir, por eso, el mensual vamos a ir viendo. Todavía falta mucho tiempo hacia allá. Obviamente, la primera meta es el 6 de octubre, cuando haya las primarias. Todavía hay tiempo de poder revertir muchas de estas cifras. O sea, veremos por lo menos una antes del proceso de primarias. Exactamente, vamos a tener otra en la cual vamos a ver cómo se comportan las intenciones. Obviamente, lo relevante es todos los discursos, cómo se comienzan a alinear. Estas son informaciones que yo entiendo que ayudan a los partidos y, obviamente, ayudan al votante. Lo interesante de esta intención de voto es que esta evaluación la hacen los que han dicho que van a votar en las primarias del PLD. No están incluidos aquí ninguna figura del PRM o ninguna de las otras figuras abiertas, sino figuras del grupo inicial que dijo que va a votar y que va a votar por el PLD. Esto es lo que está en este momento. Obviamente, esto puede igual cambiar. Sí, obviamente, lo que se perfila es la posición del expresidente Fernández siendo una posición muy fuerte, como un expresidente. Eduardo, hay una fuerte corriente en los últimos años, sobre todo en procesos electorales, no acá en República Dominicana, en otros países, que manifiesta claramente que las encuestas sí se están equivocando y cada día más. Ha pasado en Estados Unidos, pasó en Colombia, nadie esperaba resultados de esa índole. ¿Cómo están haciendo ustedes para determinar que estas 600 personas definitivamente van a dar un rango de valoración con el que definitivamente después acudirán a votar? Lo que ocurrió, por ejemplo, en países como Estados Unidos, en el caso de Donald Trump, es que al parecer la gente no estaba diciendo por quién finalmente iba a colocar el voto. Eso puede pasar acá. En Estados Unidos nos olvidamos cuántas encuestas pegan. Nos fijamos en las que no pegan. Y no es que no peguen. La palabra bien, en Estados Unidos Hillary sacó casi dos millones de votos adicionales a lo del presidente Trump. El presidente Trump fue mucho más exitoso ganando colegios electorales. Las encuestas o los sondeos son momentos, son fotografías de un momento muy particular. Son temas en los cuales tú comienzas a medir el nivel de simpatías, el nivel de apreciación. Tú agarras cómo subieron algunos de los candidatos en las últimas semanas. Vas a ver que inmediatamente el presidente dijo que no iba a una reelección. sube. En el momento de aquellas marchas famosas que se hicieron ante el Congreso, los candidatos que lo hicieron, pues también subieron. Entonces, son fotografías de un momento. En este momento, las tendencias que dicen con estas 600 personas, primero hallazgo, hay un 56% que dice que va a ir a votar en las primarias. Los dos partidos predominantes, PLD y PRM, dentro de los que dijeron que van a votar por el PLD, aquí están las personas que han dicho, que han profesado su simpatía. Dentro del PRM tienen, como bien decían ustedes al inicio, menos candidatos, con lo cual están más concentrados en dos figuras, en el expresidente Mejía y obviamente en Luis Abinader. Y esto, igual, hay suficiente tiempo para poder ir midiendo, ir viendo cuáles van a ser los comportamientos de cada uno de estos dos partidos. Sí, y hay un dato que indica que eso puede variar. Un 43% entre los que no van a votar y los indecisos, es una cifra muy significativa, muy alta. Muy buen punto, Nelson. La última pregunta, que sí ya conlleva los 600, es muy interesante ver cómo dentro de... Obviamente, PLD y PRM aglutinan la mayor cantidad de simpatías de votos, sin embargo, hay un 19,3% que dice por ninguno. Entonces, pienso que ahí es que los partidos tienen que estar fijándose. ¿Quién puede aprovechar eso? En indecisos y en los que hoy dicen que no van a votar por ningún partido. No queremos, Eduardo, que te vayas sin antes volver a revisar los datos. Queremos agradecerte, por supuesto, por habernos acompañado durante esta noche. Vamos a ver los resultados allí en gráfica para que ustedes lo puedan ver de nuevo con detenimiento. Vamos a iniciar con el partido de la liberación dominicana. Van a ver ustedes el gráfico del que les estábamos hablando. Allí ven ustedes a Leonel Fernández con 58,5%, a Gonzalo Castillo con 17,7%, a Domínguez Brito con 9,1%, a Andrés Navarro con 6,4%, Carlos Amarante Barret, 3,3%, Reynaldo Pared Pérez, 2,6%, Temisto Clés Montaz, 2,1% y Radamés Segura en el último puesto con 0,4%. Repetimos, encuesta de CDN New Link hecha la semana pasada. En la siguiente gráfica vamos a ver el partido revolucionario moderno. Lo ven ustedes allí. Se divide este total entre cuatro aspirantes. 75,1% dice que votaría en las primarias internas del PRM por Luis Abinader. 21,6% votaría por Hipólito Mejía en estas primarias del 6 de octubre. 1,6% por Ramón Emilio Concepción. Y 1,6% también empatado con Wellington Arnott. Con estas dos gráficas, amigos, y agradeciéndole a Eduardo Balcárcel por acompañarnos durante esta noche.